Siempre se sientan en el mismo pollete, el que está situado junto al hogar del mayor. No importa si es invierno o verano, juegan al parchís y solo beben agua y refrescos. El problema está en que son muchos, hacen ruido y ensucian hasta bien entrada la madrugada. Esta es la opinión que algunos vecinos de la Purísima han evitado dar frente a las cámaras, pero que han expresado abiertamente a los compañeros de los servicios informativos de esta casa. No dan la cara porque, afirman, temen represalias de los sancionados. La barriada está dividida. Hay otros residentes que opinan que el ruido que hacen los jóvenes que han sido multados mientras juegan al parchís es mínimo y que no les ocasiona ningún tipo de problema a la hora de conciliar el sueño. Y lo manifiestan alto y claro ante la cámara. Mira, aquí por las noches, en verano es cuando se juntan estos chicos y verdaderamente ruido, lo que es ruido de mucho jaleo. No hay coches que pasan con música muy alta y eso, pues sí, molesta. Pero estos chicos la verdad se reúnen pues a hablar, juegan al parchís, que no están haciendo nada malo, ¿sabes? No son los botellones que se forman en el centro o también, por ejemplo, mira, si fuera un bar que tiene las mesas abiertas que están hasta las dos de la mañana, ¿sabes? Entonces, claro, esa gente sí puede porque, claro, pagan. Pagan al ayuntamiento, entonces pagan lo que sea y entonces me parece perfecto. Pero, claro, estos chicos se sientan allí, juegan, no beben alcohol ni nada y entonces la verdad que yo no veo esas multas excesivas que son ocho chicos, juntos más o menos son 800 euros lo que les cuesta, que hay chicos que están en el paro, que no trabajan, otros están trabajando en la piso porque son hijos de vecinos de aquí que se han reunido todos los años por la noche. Entonces, que tampoco es que se junten todo el año, que se juntan en verano, que es la época de calor, que no se puede estar en las casas y es lo típico que en vez de irse a gastarse el poco dinero que tienen e irse a los bares, al centro, yo qué sé, a los álamos, a toda esa zona de juventud que ahí se forman, las que se forman, pues se vienen aquí y no molestan a nadie. Sí que es verdad que hay zonas, ellos están ahí en donde el este de ancianos, el hogar de ancianos, y es verdad que por aquí, pues, oye, hay casas que hay vecinos que son mayores, que puede que a lo mejor hayan levantado un poquillo la voz de la emoción de jugar al parchí, quien no ha jugado alguna vez al parchí, pero tampoco es una cosa para no poder dormir. Yo no me molestan nada, no sé, dije, no oí nada, yo, ay, a ver si salgo y dirá esta cara por ahí. No, dígame usted su opinión, ¿a usted no le parece que hagan ruido? Pues como no lo he oído, no puedo juzgar, pero también estaban en la torre antes, no sé si los han quitado o qué, no sé lo que pasó. No te puedo decir, porque yo ahí paro poco. ¿Y la suciedad, que muchos vecinos se han quejado? Eso sí, eso sí, que no colaboran. Yo soy de Asturias, y Oviedo está como una patena. Gana el premio de la escoba hasta de Platino. Yo no sé si no fuman o tienen... Colaboran la gente. Porque un día que estaba ahí en una calle que no era transitada, nada más que para macetas, vino uno y arrancó una planta, mira, lo iban a comer. Y hay que colaborar, que aquí vienen esos chavales y tiran botellas ahí, y hay niños ahí que los pueden hacer daño. Ocho jóvenes de esta barriada tienen pendiente de pago una sanción de 101 euros cada uno, por reunirse en la plaza de su barrio a partir de las 11 de la noche, y hasta, según aseguran, no más de las 2 de la madrugada. La policía local y el ayuntamiento sostienen que la denuncia parte de un vecino de la zona, y que su queja no tiene nada que ver con el juego que compartían, ni con las bebidas que consumían que no tenían alcohol. El motivo es el ruido que generaban, que no deja dormir a los residentes y a los mayores que viven cerca. A mí no, son gente del barrio que los conocemos todos, se ponen ahí a jugar party por lo que ha dicho antes la muchacha, que hace mucha calor, sus botellas de agua porque si no se van a quedar secos y no molestan a nadie. Además, el sol por la noche no hay nadie, y no creo yo que llegue mucho ruido a los bloques de aquí, que va. Hombre, claro, es que por jugar party y por beber agua, entonces ya cuando te pillen con un resbo o algo, ya eso que es, yo lo veo excesivo, vamos. Además, hay gente que no le está haciendo daño a nadie, le están molestando, si fuera que está ahí con música bebiendo y tal, sí, pero están ahí tranquilamente, yo lo veo bien, vamos.